¿Ehh? ¿Dato? ¿Ehh? ¡Claro que si! ¡Oshinobi-dato da ne! ¡Futari-kiri! ¡Eba-monde-i-nai-nai! ¡Sonna! ¡Lusun! ¡Ahora si viene lo chill! Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Ney, Yuffie... ¡Dame! ¿Ehh? 次 no oh-sama o anis-samaということ esco? Je me cumplió lo que desee ¿No maiioxo sentir mejor? ¡Mazenta高尺家 de musüher, esque, de obede6 ni vamos vivo! ¡Cu ain't no kun PVesa June era tarde! ¡Kankee naai... ¡No, cabrón! Eso pazarse versare de pinche lanza . ¡Zenzen, chigal,seña! No me gusta cuando pasa eso en algún anime independiente. No sé qué pedo cuando solamente fingen que las cosas están bien cuando no lo están, joder. La pinche Anis todavía no acepta sus pinches sentimientos hasta aceptando que se case con un hombre, joder. Eso no puede pasar, puede que se mire de cosas pedazos, joder. ¡Cabaz! ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. No digas mamadas, Mary Jane. La gótica tiene razón joder Siempre en cualquier situación que ustedes estén No importa donde, si la conozcan o no Si la gótica culona no está de acuerdo Pues entonces algo está mal ahí joder No puedo argumentar nada Ante esa lógica Incluso joder hasta hubiera estado bueno que le diera un pinche puñetazo A Anis joder Prácticamente están fingiendo Todos los de ahí menos ella Menos la gótica y Lainy Porque la verdad es que ella solo es trama Así que solo está ahí de decoración pero Igual joder ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Tienes razón joder, ese cuerpo ya no es solo de Anis ¡Haz de Yuffie! ¡Ca-no-sí! ¡Ah! ¿Dato? ¿Te goto? ¿Eh? ¡Claro que sí! ¡Oshinobi deato da ne! ¡Futari kiri! ¡Monday nai nai! ¡Sonna! ¡Lushu! ¡Ahora sí viene lo chill! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Tranquilo Ned! ¡Piensa en la Biblia! ¡Mmm! 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 Bueno, por lo menos no ha perdido Y no ha perdido Anis Prácticamente Eh, lo que es Es que es su, ya saben, encantación de mujeres Eso fue todo un éxito para mí Porque las sigue haciendo que se asombró Y es que para que Yuffie se dé cuenta De lo que siente joder Todavía falta demasiado joder Me cago en todo ¡VIVA LOS! ¡Las novias! Yuffie ¡Ahí, Anis-sama! ¡Mucho no! ¡Anis! ¿Valeó la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valeó la pena? ¡Ha valido cada maldito segundo! ¿Dare da? ¡Watash no joshu da yo! Ella no lo sabe aun Pero va a ser mi esposa NUYTE TASCKAMETE CRE Cielos, que macizo Ah, ya no hay buenos días, Bart Solo días Así que vuelve arrastrándose Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Como les dije, las cróticas culonas siempre tienen razón, joder ¿Ves esto? Esto es ciencia Y hasta que hizo al final, de último que se diera cuenta Yuffie de cómo no debería ser Anis la reina Está bien, joder Siempre que estén en problemas, pídenle ayuda a una goti Si es que voy a conocer ahora Ah, 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 ah Y claro, enfrentarse a Sasuke, al papá, es lo mejor Además de que aquí admitió que prácticamente quiere a Anis Pero todavía no de la manera que queremos Falta poco, pero qué poco Pero por lo menos ya se está poniendo a hacer algo Esperemos que hagan que Anis regrese a ser como era antes Pero bueno, hasta que llegue a esta reacción de Tensai Ojo No olvides darle like, comentar y suscribirte para más videos Para que veamos por fin a Anis Sin esa máscara que se acaba de poner Ya saben, compártanlo hasta la day web Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!